Bueno pues vamos a seguir adelante en esta programación Un tema más y ya viene DJ El Apache Vamos a bailar este tema sabroso que nos dice A cargo de la dinastía Pedraza El tema nos dice Tu Recuerdo Vamos a darle con sabor Saludos para Chilango Mix Algo del señor Alberto Pedraza Se llama Tu Recuerdo Esta noche queremos mandar saludos a Claudia Cerrito Saludos para Benja Díaz Salúdame a toda la banda chilanga Saludo para Heidi Bautista Ya llegó mi amigo Héctor Luna Saludo para Mercedes Mejía Ya nos compartiste, ya nos diste like No seas gacho, salúdame al grasa Nos dice José Arturo Gutiérrez Se llama Tu Recuerdo Salúdame a Catalina Lo dice Héctor Luna Queremos mandar saludos para Sandra De Hoyos Toda la gente bonita de Dallas, Texas Esta noche presentes ya Solideros del futuro Atlanta, Georgia Ya llegó Palomitas Chustoño La gente bonita de Mazatlán La gente bonita de Mazatlán, Sinaloa Ah chinga, estas Sinaloas son sonideros Saludo para Javier de la Cruz No seas gacho Salúdame a mi terror Mi esposa Vicky Se llama Tu Recuerdo Ya llegó Alex Hernández Dice La Rosa Ramírez ¿Y dónde metieron a Ney? Está haciendo tamales Porque nos vamos a chingar una rosa Saludos para José Luis Alejandro Esta noche presentes ya sonideros del futuro Saludos para Junchito Mejía Vamos a darle con sabor Saludos para Antonio Arrola Vega Salúdame a Lola Vega Me dejaste solo Solo con tu recuerdo Me dejaste solo Solo con tu recuerdo Le pregunto al tiempo Si ya no volverás Salúdame a Ulises ¿Dónde está Guateque? Para ir Aquí estamos en el apartamento H Solo sin tu amor Me dejaste solo corazón Salúdame a todos los sonideros de corazón La dice Chivis Pérez Vamos a darle con sabor Ya llegó mi amigocha Gaby Martínez Venga los tambores Saludos para José Luis Alejandro Vamos a darle con sabor Alberto Pedraza Tu recuerdo Mándale un saludo para mi nena Jocelyn Lo dice Javier de la Cruz Saludo para Agus García Salúdame a toda la bandita Que ya se puso a bailar Esta noche queremos mandar saludos a la gente bonita de Laredo, Texas Ahí está el Junior Avilés Salúdame a la familia Cruz Martínez Lo dice Javier Ya llegó la gente bonita de Izúcar de Matamoros Ahí está Mauro Vargas Vamos a darle con sabor Y ya viene DJ en la pacha Esta noche toda la banda bonita de Tamaulipas Ahí está Udiel Cortés Ya llegó el terror de Puebla Lo dice Javier de la Cruz Esta noche queremos mandar saludos para Robert Saludos para Armando Álvarez Ya se está reportando la gente bonita de Colorado De Spring Colorado Lo dice Servian Martínez Bueno hasta ahí el tema que nos dijo Tu recuerdo Fondo musical Bueno pues vamos a dejarlos ya en las gratas manos de DJ El Apache Y yo sí ya Y yo ya sí ya me voy a dormir Porque la de esta sí ya me cansé Ya me arden mis ojitos Y yo sí ya me cansé 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 Y yo sí ya me cansé